¡Suscríbete al canal! Sí, porque está al lado de mi casa. Bueno, Marqui dice la verdad. Claro, yo siempre digo la verdad. ¿A dónde quieres que vayamos? Restaurante Vega. He buscado la carta que podíamos cocinar y he decidido hacer mi loja de remolacha. Vale. ¿Y qué pasa? No, que a mí no me gusta la remolacha. Si tú pruebas hoy la remolacha, yo te doy un premio de postre. Ah, vale, vale. ¿Hacer trato o no hacer trato? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos. Venimos a por algo que a Santiago le apasiona, la remolacha. Bueno, mira, la tenemos aquí fresca. ¿De dónde es esta remolacha? Este es de Segovia. Muchas gracias. ¿Qué quieres? Hay que contrarrestar el sabor de la remolacha con unos deliciosos anacardos. ¿Qué es su fruto seco favorito? Marisol, a discreción. Gracias, Marisol. Marisol. ¿Cuál es el plato que vamos a hacer? Vamos a hacer unas milhojas de remolacha con un queso de anacardos. En el vegano no hay carne, no hay queso, pero se lo inventan. Tenemos que poner el tofu, los anacardos, la levadura. Y limón. Limoncito. Esto es eneldo. Ahora, chicos, lo que queda es triturarlo para hacer una especie de requesón. Pues ahora chupamos aquí al micro. ¡Y lo tenemos! ¡Qué rabia! La magia de la tele, sin corriente. Esto es increíble. Tenemos que hacer ahora cortar las minas de remolacha para después armar los milhojas. Lo acompañamos de un pesto de tomates secos y salsa albahaca. Los dejo, los controlo desde ahí a ver qué tal. Oye, si ya te pones a dos metros, me voy a quitar la mascarilla para poder respirar un poco. Bueno, esto es la mandolina. Como si no te hagas pasado por Masterchef. Hombre, además no por el junior, como dice mucha gente. Entonces cogemos la remolacha, esta cosa sangrante que no me gusta, pero que me obliga a tomar, y hacemos así. Vamos a hablar de padre, no hay más que uno o dos. Esas novedades. Aparece efectivamente en la película nuevos personajes. Un bebé que estamos esperando, un perrito y la suegra. Y la suegra es la inconmensurable Loles León, que es una actriz que donde llega monta la zapatista. Porque es una actriz de rompe y rasca, como me gusta a mí. ¿También has compuesto una canción? Quería una canción como que diera muy buen rollo y que acabaras como te fueras del cine contento. Ya hice patrullando la ciudad en su día, que fue un gran hit. Es mediodía en la luna, es temporada de sal en el mar, es mejorando lo de antes, un momento genial de empezar. Me distrae para que mi plato sea peor, pero no. Un momento genial de empezar. ¿Cómo nos ha quedado? Perfecto. La verdad que tienen mano para la cocina. Te lo comes, te doy tu premio. Ah, vale, perfecto. Es lo que decía mi madre. Te comes una alcachofa, tendrás postre. ¿Y la película para cuándo? Ya está. Ya está en todos los cines, se acaba de estrenar. Pues vamos a terminar de comer y vamos... No, 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 la demolesta primero. Bueno, bueno. A veces nos sorprende con un...